Samu, en la Kelly Record, nueva producción, palabra, adiós. De nuevo uso este ritmo, palabra, Jesucristo, pa' soltarte un mensaje, pa' que tú lo alabes, pa' que tú lamento, se convierte en baile, se convierte en baile, se convierte en baile, déjate la pena a un lado, que esto ya ha comenzado, con Jesucristo vengo preparado, pa' decirte que te ama, que tu vida es la cambia, pa' decirte que te quiere, que con él todo se puede, que el decirte es real y te quiere ayudar, que pase lo que pase, contigo siempre está, y nunca, nunca, nunca te va a dejar. Y me hace tan feliz que los quiero alabar, yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaetón, yo estoy aquí pa' labar a Dios, pa' labar a Dios, pa' labar a Dios, yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaetón, yo estoy aquí pa' labar a Dios, pa' labar a Dios, pa' labar a Dios. Vengo a alabarlo, a saltarlo, a dorarlo, a ponerlo y ven en acto con el ritmo que yo traigo Vengo a alabarlo, a saltarlo, a dorarlo, a ponerlo y ven en acto con el ritmo que yo traigo Vengo este ritmo peculiar, que lo uso pa' bailar, que lo uso pa' predicar Lo que me quieran tirar, si me digo la verdad, ya me digo ah Pues me hizo libre y tengo libertad, él a mí si me toma en serio Por eso la puerta me la sigue abriendo Yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaeton Yo estoy aquí pa' la baradío, pa' la baradío, pa' la baradío Yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaeton Yo estoy aquí pa' la baradío, pa' la baradío, pa' la baradío Yo no sé cantar, ni tocar un instrumento, tengo un volume micro y verás lo que te cuento Dios me dio este don, me dio este talento, así yo lo uso, así yo me expreso, lo siento Si con esto te molesto, pero ten en cuenta el salmo 150, que todo lo que refiere a la vez a Dios Y pa' eso, aquí estoy yo, pa' decirte que Jesús dio su vida en una cruz Pa' que pueda vivir yo, pa' que pueda vivir tú Él te espera a ti, que lo quieras recibir, que le dé tu corazón y él te dé su bendición Yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaeton Yo estoy aquí pa' la baradío, pa' la baradío, pa' la baradío Yo no estoy aquí pa' cantar una canción, yo no estoy aquí pa' cantar un reggaeton Yo estoy aquí pa' la baradío, pa' la baradío, pa' la baradío